La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. ¡Suscríbete al canal! Está tumbado, tío, hay dos en el CC-T. Me lo ha tocado. Bueno, pues va a estar difícil el clutch este. Parime está ahí... ...haciendo cosas de aquí. A ver si salta alguno. No te vas de la valla, tienes alguno. Está en el medio de la puerta, tío. No hay infumil. Coño, qué susto me ha dado esto. Cuando se ha puesto bien... No hay infumil. No hay infumil. Este señor puede... ...hacerlo. ...hacerlo. Joder, tío, se abre muchísimo. Poco sentido piquear así, tío. ¿Por qué piqueas saliendo de la cobertura? Está asustado. No, a tu derecha. Si le está viendo el gorrito. Madre mía. No tiene piñas, ¿verdad? No se hagas todo. No se hagas todo. Buah, estoy ya cansado de Rainbow. Esto ya... ¿Por dónde vais a tocar? Yo voy a hacer presión en punto, directamente. Yo voy a probar... ...pasaporte. No. Pero cómo sabe que estoy ahí, tío. Se pueden hackear cams, ¿no? Ese móvil está en la calle. Mira, tienes uno aquí. Uno aquí. En pito. Pin 5. Pin 5. Un pin 5. No he balado, tío. Aquí uno. Pin 5. Uno en pin 5. No he balado, tío. Tío. ¿De qué coño está el Kite? ¿No quieres romper el drone, Kite? Mi niño. Mira, ven. Rompe el drone que me puedo a punto. Sí. A picar. Es que este pica. Joder, que sí pica. Es que era más obvio que ibas a picar. Tiene ahí uno el palimpado. Bueno, tiramos. Yo estoy en... El último está aquí, en pin 5. ¿Pues? Puede rotar, eh. Y podemos plantar. Voy a pillar Kams. Muy bien. Está aquí. Sí. Está aquí. Por ahí. ¿Puedo entrar por ventana? Sí, sí. Entra y planta ahí. Igual rota, eh. Igual los coques de la espalda. Voy a llamarle. Creo que está mirando el palimp. Bro, que está detrás. La RAN me ignora, tío. Nos tiene... ¿Te he quitado o qué? No, está pegado a mí. Ah, se ha ido... Vale. Está el pasaporte, creo. No creo, ¿no? A ver, porque estos hacen mucho rano. Tienen mucha mierda. Me cago en Dios. Voy a volver a salir. Cero. Me he fallado de todas formas. Me he matado. Le he fallado todas las balas. He hecho la sombrita en la cabeza. No te hacía estas horas haciendo stream ya, güey. Me han regalado así muchas subs. Me ha quedado. Porque realmente es de esas 37 subs. Bueno, 34. 25 no valen. Porque son de Sanji y yo se lo cuento. Que Sanji si quiere me deja aquí haciendo un extensible. No computables, vaya. Ahí en el baño. La Lidi. La finca igual ya... No, porque ya la han visto. Bueno, mal que tiene mala puntería. Yo estoy en la ventana cortando al de... Feliz navega tetona. En el baño. Uno de punta al cascado, ¿eh? Qué computa que es este. No tengo info. Bueno, eso no. La Lidi sigue en el baño. La Lidi sigue en el baño. Ya. Al frapper inverso y quítate el holograma. Ya, lo voy a quitar ya. No. ¿Dónde? Tienes flashbang si eres Nomad para cortarle. Sí. Empieza a romper el techo. Ahora es buen momento, ¿eh? Está a la derecha. Vale, la mataron. No, no, no plantes ahí, no plantes ahí. Puedes defender de vertical desde el fusero, bro. Ponte otra Nomad si te ves. ¿Detrás? Por rotación. Qué buena. Tranqui, tranqui. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto ahí atrás? Joder, es que el otro me ha tirado C4, macho. ¿Lo has visto? El otro no está sobre el jugo. Lo mate. Vale. No lo peques, no lo peques. No lo peques. No lo peques. No lo peques. Ya, bueno, bien, que bien te has colado ahí. Aprovechando todo el ruido de la Nomad, de la rama. Al revés, está bombas. Está todo. Está todo. Acasi me vuelan el cráneo. Amaro dentro. No jodas. No me lo creo, tío. No me lo creo, es que no me lo creo. No, ese pavo me da que tiene algo. Está tirando demasiados pre-fire todo el rato. Sí, va cargado. El Silly Biri va... RP, tío. Tú puedes quedar bien parado. Mira la RP, mira la RP. Silly Biri me da que va cargado. Esa metida ahí con la Mario y le ha salido bien. Es que eso cuando te sale bien. No, que no. Que me he visto la RP, que está tirando unos pre-fires. A mí me ha tirado pre-fire también, todo el rato. Y antes ha salido corriendo y saltando. Pues, míralo. Es que puedes ir cargado, pero... La AT está en la era de walls y ya está. Vale, me van a pushear todos por aquí. ¿Qué es aquí? ¡Go, sisi, go, sisi! He entrado una vez al CC, empezado. Ya está. Vale, eso es Defo. Vamos, va a punto. Pesaría. Cesto abierto, Dios. Ahí en la puerta. Uno en la Frost, eh. No sé de dónde. Pues se puede reanimar, eh. Es que esto abierto es una troleada, eh. Mira, qué curioso que sin el pavo ese ya no... No hay refuerzos para cerrar. Frost curará a Frost. No hay nadie. Ay, voy a matar, tío. Mira, ahí se lo come el tío, pero... Vale, está ya acabado por aquí. Claro, se muere... Muerto el Cheto. Se acabó la rabia. Claro. A ver, ahí está aquí. En caleas traseras. Pingueao. Ahí, apaga la ciudad, por favor. Por favor, por favor. Vale. Vale. Joder, se ve la hostia. Subir aquí. ¿Dónde? Oye. Están rusheando. Necesito ayuda. Están rusheando por side. Ahí. Por ahí. Es que nunca me sé. Solo es claro. Me encanta. Yana, también está por ahí. Joder. Uy, bueno. Una. 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 Venga, piquea Joder, esta a la puta izquierda, tio Joder, esta bachisima la ronda Cuando se me va la olla, pues canto Willy Wonka Willy Wonka, Wonka El ultimo pro es ponerlo Lo puedes poner en el salto de la ventana, por si entrasen corriendo Si, si te vi lo que voy a poner Lo puedes poner en CC, en las ventanas de punto Ah, que ya has puesto uno Esto se puede poner ahi tambien Si, si, la funda no sirve Siete, ocho, nueve Diez, diez, diez Diez, 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 diez Diez, diez, diez Doc, help, please Doc, doc, behind ¿Cuál es? Milanga, y seguirá siéndolo siempre De mi uno no se desfanea Siempre se es fan Que ya hay ¡Hola! Tengo de fuser hola Es que esta a la ventana haciendo raper Joder, que pereza Venga No, se ha bajado ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, me ha hecho haber que le he dado tres veces en la cabeza Ah, pues no Ahí sí le he dado, eh Y la última yo creo que incluso no lo he atado Vale, tumbado, tumbado No Qué buena El David, de no matar, hay un BP, ya verás Vale, pues droneamos, que no nos confiamos Ah, hay uno en la oficina ¿Puedes? No, el holder, me ha pulsado F, uno en la oficina, uno en un office Seguro hacer eso, por Dios Vale, dos en punto, eh Estoy lento de reflejo, sé cómo es un ataque a las tres de la mañana Ay, ay, ay Ay Me fallé, tuve una chance y la perdí Hay uno en default En... Sí, donde está holdando, Elvis Y hay otro en el cuarto pequeño Creo que eso es el cuarto pequeño Sí, míralo Sí, míralo Puedo acercarme, porque es que si no... Joder, lesiones y tengo una flora del culo, macho No hay info de drones Hay uno que se está pegando en lesiones Está en el... Uno en pitos y el otro en... Uno en A, hard, right, A Detrás de la... al lado de la bomba Y otro en B al fondo Y otro en un cuartito pequeño Tienes que push en alguno, no podes holdear el cuantito segundo Tienes uno a la izquierda, hard left, mierda Joder Vale, ahí al fondo en luces, ¿no? Tienes un mejor a la izquierda, ahí está, sí El de siro Vale, buena Ay, que estaba esperando a la finca, tío Que a la finca no tengo, o sea... Oh, el castle, el luchus Cuidado, Miguel, que esa está... vale ¿Verdad? 10, 15秒 Estoy... ¡Verdad, vier! ¡Verdad, vier! ¡Verdad, vier! ¡¡No! ¡No! ¡Qué maldita mierda de finster! No hay mal. No hay mal. ¡Señor, no hay mal. ¡Look at HP! ¡Oh, my, God! Parece que vienen al vertical Sí, atrás ¿Se puede hacer el spot de cocina con la semi-club? Creo que no Estoy confiando mucho en mí, la verdad No hay nadie en punto, tío Voy a bajar Se tragaron Kapkan aquí en Pinterest Chicos, Amaru está cheating, oh Dios mío Se ha puesto en serio el cheater Es un Wall-E Es un Wall-E ¿Dónde? Es que el Sillybilly y yo, no sé si estoy diciendo ¿Seth viene? Ok, hay un quad wall control en carteles Hostia, chaval, me han dejado Ah, es el Wall-E, man Vamos Wall-E, baja, que te mate Muy tocada la OSA Joder El As está a mitad de vida Está ahí contigo, Elvis O en el pasillo, a tu izquierda ¿O en el pasillo? ¿Joder? Estoy en el pasillo Ah, ¿deja El as.idrán 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 ¡Suscríbete!